Cuando vemos una película o una obra de teatro, sabemos que los actores probablemente aprendieron un guión que esencialmente les dice qué decir y cuándo decirlo. Una pieza musical funciona bajo el mismo principio. De una manera bastante sencilla, le dice al músico qué y cuándo tocar. Estéticamente hablando, existe una enorme diferencia entre, digamos, Beethoven y Justin Bieber, pero ambos artistas usaron los mismos ladrillos para crear su música, las notas. Y si bien el resultado final puede sonar un poco complicado, la lógica detrás de las notas musicales es bastante sencilla. Démosle un vistazo a los elementos fundamentales de la notación musical y a cómo interactúan para crear una obra de arte. La música se escribe sobre cinco líneas paralelas horizontales. Estas cinco líneas se llaman pentagrama. El pentagrama funciona en dos ejes, de arriba a abajo y de izquierda a derecha. El eje vertical le indica al músico el tono de la nota, es decir, qué nota tocar, y el eje horizontal el ritmo de la nota, es decir, cuándo tocar. Comencemos con el tono. Para ayudarnos, vamos a usar un piano, pero el sistema funciona prácticamente con cualquier instrumento que puedan imaginarse. En la tradición musical de Occidente, los tonos llevan el nombre de las siete primeras letras del alfabeto. A, B, C, D, E, F y G. Después, el ciclo se repite. A, B, C, D, E, F, G, A, B, C, D, E, F, G y así. ¿Pero de dónde obtienen los tonos sus nombres? Bueno, por ejemplo, si tocaras un F, Fa, y luego tocaras otro F, Fa, más arriba o más abajo en el piano, te darías cuenta que suenan bastante parecido en comparación a, digamos, un B, sí. Volviendo al pentagrama, cada línea y cada espacio entre dos líneas representan un tono por separado. Si ponemos una nota en una de estas líneas o uno de estos espacios, le estamos diciendo al músico que toque ese tono. Mientras más alta esté ubicada la nota en el pentagrama, más alto será el tono. Pero, obviamente, existen muchos, muchos más tonos que los nueve que nos dan estas líneas y espacios. En un piano de cola, por ejemplo, se pueden tocar 88 notas distintas. Entonces, ¿cómo metemos 88 notas en un solo pentagrama? Usamos algo llamado clave. Una clave es una figura extraña que se ubica al principio del pentagrama que actúa como punto de referencia y que dice que una línea o espacio particular corresponde a una nota específica en el instrumento. Si queremos tocar las notas que no se encuentran en el pentagrama, hacemos un poco de trampa y agregamos pequeñas líneas, llamadas auxiliares, para ubicar las notas en ellas. Si necesitamos demasiadas líneas auxiliares que se torna confuso, entonces cambiamos a otra clave. Para cuando tocar las notas, existen dos elementos que controlan esto, el tiempo y el ritmo. El tiempo de una obra es, en sí, un poco aburrido. Suena algo así. Habrás notado que no cambia. Se mantiene de manera constante. Puede ir despacio, o rápido, o como quieras, en serio. El punto es que, como la manecilla de los segundos en un reloj divide un minuto en 60 segundos, cada segundo tan largo como todos los otros, el tiempo divide una pieza musical en pequeños fragmentos de tiempo que tienen todos la misma duración. Tiempos. Con un tiempo constante como base, podemos empezar a agregarle ritmo a nuestras notas, y es ahí cuando la música realmente ocurre. Esto es una negra, la unidad más básica de ritmo y vale un tiempo. Esto es una blanca y vale dos tiempos. Esto es una redonda y vale cuatro tiempos, y estas pequeñitas se llaman corcheas y valen medio tiempo cada una. Genial, pero ¿qué significa eso? Dirás. Te habrás dado cuenta que en un pentagrama existen pequeñas líneas que lo dividen en secciones más pequeñas. Las líneas divisorias y cada sección es un compás. Al comienzo de una pieza musical, justo después de la clave, está la fórmula del compás, que indica cuántos tiempos hay en cada compás. Este dice que hay dos tiempos en cada compás. Aquí dice que hay tres, este cuatro, y así. El número de abajo nos dice qué tipo de nota debe ser usada como unidad básica de tiempo. El uno corresponde a una redonda, el dos a una blanca, el cuatro a una negra, y el ocho a una corchea, y así. Por lo que esta fórmula de compás nos dice que hay cuatro negras en cada compás. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro, y así. Pero como dije antes, si solo nos atenemos al tiempo, se torna un poco aburrido, por lo que cambiaremos algunas negras por otras figuras. Aquí, si bien el número de notas en cada compás ha cambiado, el número total de tiempos en cada compás es el mismo. Entonces, ¿cómo suena nuestra creación musical? Suena bien, pero quizás un poco vacía, ¿no? Agreguemos otro instrumento con su propio tono y ritmo. Ahora sí que suena como música. Seguro, acostumbrarse a leer rápidamente requiere un poco de práctica y también tocarlo en nuestro instrumento, pero con algo de tiempo y paciencia, podrías ser el próximo Beethoven o Justin Bieber.